Estos partidos finales en este último tramo buscando la etapa. Aparte de la unión, de hacer partidos bastante buenos, la concentración, ¿qué otro aspecto es clave para ganar esta etapa en un Mbélé que viene de ser campeón y que en esta etapa ha sido más regular que la etapa? Bueno, buenos días ante todo. No, creo que lógicamente se acerca el fin del torneo. Bueno, tenemos muchos partidos por delante y difíciles, como tanto el pelotón que está de mitad de tabla para arriba, está muy parejo esto. Así que nosotros con la misma tranquilidad y concentración que veníamos teniendo en todas las últimas fechas, vamos a seguir. Está muy difícil la cosa porque te toca ganar y estás primero o segundo y te toca perder y estás tercero y cuarto. Entonces creo que es un campeonato lindo, parejo y lógicamente para nosotros no nos asegura nada quedarnos con los partidos que han pasado. Ahora se viene un partido súper difícil en una cancha linda, difícil, ante un rival que tiene cosas interesantes. Esteban, ¿cómo le va? Buenos días. Sin duda alguna, ustedes han manifestado que esto es partido a partido. Sin duda alguna, con Deportivo Cuenca va a ser un partido difícil también. Quizás también por lo que Deportivo Cuenca ya no juega quizás ni siquiera la Copa Sudamericana. ¿Qué tan peligroso va a ser el Deportivo Cuenca en estas instancias? No, lógicamente, cuando un equipo viene como viene el Deportivo Cuenca se hace mucho más difícil, porque juegan de local, porque juegan contra Emelec, porque saben que necesitan ganar porque vienen de perder, más la forma que perdieron, pero para mí va a ser igual de difícil de que si estuviera peleando torneos internacionales. Es un partido muy complicado, que va a tener en nosotros el 100% concentrado, porque son rivales que por ahí atacan bien, tienen jugadores en mitad de cancha que tienen buen pie, y por ahí tiene un esquema donde a lo mejor te puede hacer un partido de transiciones rápidas, lo que nosotros tenemos que buscar es otra cosa. Esteban, ¿cómo le va? Buen día. ¿Ha quedado atrás esta situación de que Emelec no podía conseguir puntos en condición de visitante, y lo digo porque en el último partido que jugaron de visita ante Aucas pudieron sumar? ¿Quedó eso ya atrás y obviamente ya en esta recta final hay que sumar de visitante también? Sí, son cosas que por ahí te va presentando el torneo, ¿no? Imaginate que si nosotros hubiéramos ganado visitante, lógicamente todos los partidos que no pudimos sacar el resultado que queríamos, tendríamos que estar primero a 5 o 6 puntos de los otros equipos. Entonces, por algo pasaron las cosas, tanto como a nosotros, los demás resultados también le sirvieron al resto, porque siempre estuvo la pelea pareja, entonces ninguno pudo desprenderse. Entonces, para mí, haber ganado el otro día significó estar ahí metido, pero también te toca perder un partido, como digo, y por ahí te encontrás en el tercero o cuarto posición. Entonces, está tan parejo que no sabés. Por eso sostengo que va a ser una final de partidos importante, donde creo que no hay que subestimar ninguno a nadie, ¿no? Esteban, buen día. Mire que con el pasar de la fecha uno dice, este es el partido, y resulta que ya pasada esa fecha, siguen teniendo todas posibilidades y se sigue acortando el tema. ¿Eso de las 4 amarillas para los 5 jugadores, incluyéndolo usted acá en el club de Ponemelec, ¿condiciona la planificación o es indiferente aquel? No, es indiferente, porque hoy están todos en condiciones de jugar y son tan importantes como los que están jugando. Esteban, buenos días. De pronto es algo repetitivo, pero ya ratificó el técnico Gómez, que por ahora no a los naturalizados, no cerró las puertas, pero dijo, ahora no. Habla mucho del nivel, o de pronto está tranquilo porque puede mejorar. Su gran campaña este año y en su momento se ha llamado a la selección, más allá de que hay buenos goleros en el campeonato ecuatoriano. Gracias. No, de eso no me compete opinar. De mi nivel ya todo el mundo lo ve. No porque sea repetitivo. Trato de sostener mi nivel año a año, a veces con errores, a veces con aciertos, pero siempre, gracias a Dios, mi nivel me he sentido muy bien, si no, no tendría que estar jugando constantemente. Esteban, buenos días. Desde tu llegada al campeonato ecuatoriano, cuando llegaste al Deportivo Cuenca, ¿consideras que este es el campeonato, la etapa más peleada, tomando en cuenta que son varios equipos que están compitiendo arriba? ¿O crees tú, o te acuerdas de algún otro año que fue más peleada que la que estás viviendo actualmente? Yo creo que esta, esta me parece la más peleada, porque casi siempre en todos los años anteriores se ha cortado uno o dos equipos. Por ahí, había una diferencia de 4, 5, 6 puntos al tercero, entre el primero y el segundo, entonces, como que estaba la brecha un poco más amplia, entonces, me parece que está faltando 4, 5 fechas para el torneo, que por ahí el que está hoy en esta posición, en la cuarta, de repente gane, y el que pierda arriba y pase hasta segundo o primero. Entonces, me parece que esta es la más complicada y eso lo hace al torneo un poco más lindo.